Un abrazo de ley. Solamente dos minutos. Es una emoción tremenda como la que tiene este hoy árbol. Yo fui uno de los que puse una gotita de agua cuando en aquel momento era una semilla y creció. Hoy es el árbol, cobijado y ya conmigo, gracias a Dios. Vengo a traerte algo que fue aquel día, quiero que lo tomes vos y que lo leas. Esto fue cuando tu presentación, allá por el 1998, tuve la suerte de poder acompañar a este chico, su padre y su madre, al Festival de la Tonada en Tunuyán. Toda la suerte de hacer el Fren con Ada, con mi señora, mi hermano que está presente, también una mano barba, que fue una vacuna de ganas. Y fue un concurso muy bonito al cual trajimos el dúo ganando de los hermanos Mercado. a este otro chico de San Luis, que en este momento no me recuerda, Sebastián, Sebastián, ahora que me acuerdo. Y este chiquito no podía competir porque no tenía la edad. Y me dice, padre, ¿y qué haces? ¿Vosotros ya sabes las ganas que tengo de ir? Pero me adoro que me lo hayas dicho. Te vamos a llevar. Y lo llevamos. Y tuve la suerte y la gran oportunidad de hacerlo subir al escenario con 12, 14 años, no me acuerdo. Y estaba Moncayar, el turco Moncayar, que era el que patrocinaba en ese tiempo el Festival de la Tonada. Y después, en una oportunidad, cuando a todos subía el escenario y todas esas cosas, nos juntamos en una finca donde nosotros que estábamos. Y yo se lo presento. Le digo, mirá a Moncayar, el turco le decía. Esta es una semillita que venimos a plantar porque el futuro va a ser hermoso, porque yo lo veo así. Lo hemos traído no para participar, sino para darle un lugar. Y se lo digo. Se lo presento a él, que es sombrerito con la guitarra, muy nervioso era, cuando era chico. Y le dice el turco, mucho gusto, mi amigo. Cuando le da la mano a Moncayar le dice, lo único que falta que me diga, Hilario Cuadro. Es una anécdota preciosa, porque tenía el fervor de aquel ídolo nuestro, como era Hilario. Con esto, simplemente, era dejar esto, porque estas son todas las glosas de ese Festival de la Tonada, en el cual participó este hermoso chico, que en aquel tiempo era semilla, hoy es Álvaro. Gracias. Gracias.